Nos dicen lo que somos En el reloj Lo pide no verte Pero no lo logré Pues somos Inmortales Inmortales Poco, nada más Si nos encontramos Abre la ventana Poco, nada más Yo sé Oh, oh, oh Inmortal Oh, oh, oh Inmortal Oh, oh Inmortal Oh, oh Inmortal Inmortal, inmortal La recompensa a veces por mantener la fe Es cuando estás a prueba una y otra vez Comparo tu pasado y mi futuro Puede que estés herido pero yo decido Soy la otra mitad de arena en el reloj He de no verte pero no lo logré Pues somos inmortales, inmortales Un poco, nada más Si nos encontramos, abre la ventana Un poco, nada más Yo soy un inmortal 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 Si nos encontramos, abre la ventana Si nos encontramos, abre la ventana Un poco, nada más Pues somos inmortales, inmortales Un poco, nada más Si nos encontramos, abre la ventana Si nos encontramos, abre la ventana Un poco, nada más Sie nos vemos, inmortal Si nos encontramos, inmortal Y inmortal Inmortal ¡Suscríbete al canal!